Que venga inmediatamente el señor Antonio He revisado los indicadores de gestión de cada proceso y veo que los procedimientos empleados no nos llevan a ninguna parte A partir de hoy voy a revisar todas las semanas los indicadores establecidos y otros que estableceré Quiero medirlo todo y controlar personalmente todos los procesos Bueno, sí, pero... Vaya y dígale a su equipo Los indicadores de gestión de cada proceso y veo...